Provemos en Televisión Noticias para hablar de las ciclovías, porque una promesa del gobierno fue aumentar los kilómetros de ciclovías a nivel nacional. La meta era construir 2.000 kilómetros nuevos durante los cuatro años de gobierno. Pero hasta la fecha solo se han construido menos de 300 kilómetros. ¿Qué pasó con esta planificación? Lo vemos en la nota. Con los años quizás se han hecho más habituales. Hay más ciclovías en la ciudad. En Santiago al menos la bicicleta es el modo de transporte que crece más rápidamente en los últimos 20 años. Del orden del 4% de los viajes del 2012 y hoy día estamos del orden del 8% de los viajes que se hacen al día en Santiago son estos en bicicleta. Pero se han construido suficientes. Han habido, pero muy pocas. Lo que han habido es en algunas mejoras de otras, pero también es lento. De hecho, los informes dicen que son menos de 35 kilómetros por ahí realmente los que se han construido. Hay un auto justo atrás de la ciclovía, mira. Sí, una conducta muy habitual que los autos usen la ciclovía como estacionamiento para descargar y descarga. Y educación vial también falta. Más ciclovías con los años se ha convertido en una demanda constante. Y así también han respondido las autoridades. Aumentar la cantidad de kilómetros de ciclovías fue parte de las promesas del gobierno queriendo alcanzar los 2.000 kilómetros a nivel país. Hay promesas, pero también hay que entender cuáles son los procesos que no se han actualizado. Hay procesos muy burocráticos que para construir una ciclovía hoy en día son entre 7 a 8 años. Precisamente según el programa de vialidad y transporte urbano SEXTRA, hasta junio hay 2.326 kilómetros de ciclovías construidas a nivel nacional. Lo que quiere decir que en dos años se han construido 296 kilómetros, lo que significa un avance de 10 kilómetros mensuales. ¿Se podrá alcanzar los kilómetros comprometidos? No es muy sensato andar prometiendo kilómetros de ciclovías desde el gobierno central, porque al final el gobierno central apoya a la construcción de ciclovías, pero quienes ejecutan las ciclovías son los gobiernos regionales, son las municipalidades y en algunos casos el mismo, pero no siempre. Entonces, prometer esto no tiene mucho sentido y este gobierno cometió el error de prometer, el gobierno anterior cometió el mismo error. Y ahora la distinción de que este gobierno por último ha hecho ciertas cosas en su institucionalidad, en la institucionalidad del ministerio y otras cosas que van a permitir que eventualmente en el futuro sí tengamos en el fondo cifras significativas. Precisamente preguntamos al ministerio y reconocen que el tiempo ha sido un factor determinante. Proceso largo que hay que llevar, hay que diseñar, verdad, ingeniería, autorización, antes de la construcción. Y es un proceso que toma años y parte de lo que nosotros nos hemos estado preocupando es, por una parte, de agilizar el proceso. Y hoy día los procesos de autorización, los tiempos han estado, lo hemos logrado reducir aproximadamente a la mitad, lo que ha permitido que más ciclovías puedan pasar, por ejemplo, al estado de la etapa de diseño. Para avanzar se necesitan diseños que dicen, ha sido el foco de trabajo para que estas ciclovías puedan ser construidas en el próximo gobierno. Y hay cerca de 1.500 kilómetros que van a quedar ya con la etapa de diseño concluida. Pero hay un estándar mínimo ahora, entonces de ahí para adelante se pueden construir las ciclovías como este estándar, que es bueno, pero el problema es la mantención. ¿Qué hacemos con esto? Tenemos camiones que deterioran la segregación, autos estacionados que van perdiendo la pintura. Se trata de tener más ciclovías, pero al mismo tiempo de tener más calidad. Avances como el decreto número 102 del Ministerio de Transporte reglamentan las condiciones de gestión y seguridad que deben tener las nuevas ciclovías, lo que significa que actualmente son construidas con un mejor estándar, pero respetarlas y mantenerlas es otro desafío. Ya estamos de regreso para ver lo que hizo la actriz Drew Barrymore en su programa, que se sacó el maquillaje y las extensiones que usaba de pelo frente a Pamela Anderson. Claro, porque ambas son embajadoras de un nuevo concepto de belleza que prioriza lo natural. Conversamos con especialistas sobre esta forma de cuidarse y también de presentarse. Lo siento, si realmente vamos a ser honestos... ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío, lo amo! Drew Barrymore sorprendió a Pamela Anderson con este gesto. Según ellas, liberador. Sin maquillaje, sin extensiones. La nueva manera de lucir. Nuestra sociedad no está exenta de la necesidad de verse y lucir mejor. Pero uno de los elementos más importantes de este último tiempo es el concepto de envejecimiento consciente, que es básicamente cuidado alimenticio, cambio en el estilo de vida y, por supuesto, entender que el envejecimiento es un proceso fisiológico normal. Y en ese sentido, las estrellas internacionales de la moda, del cine, han empezado también a asumir esa postura. Las actrices conversaron en un programa de televisión sobre sus posturas respecto a los estándares de belleza. Pamela Anderson hace un tiempo comenzó a aparecer a cara lavada en importantes eventos sociales. Una práctica que asegura la hace sentir menos esclava de la imagen. La ex guardiana de la bahía reveló el momento exacto en el que decidió dejar atrás el maquillaje para siempre. Fue la semana de moda de París y decidí que solo iba a un desfile de modas. No necesitaba competir con nadie. Como, ¿por qué estoy perdiendo tres horas en una silla de maquillaje? Un movimiento que, dicen, es de autoaceptación y cada vez son más quienes deciden unirse a él. Ahora fue la actriz Drew Barrymore quien, de manera simbólica, se sacó sus extensiones de cabello frente a las cámaras. Lo siento, si realmente vamos a ser honestos. Hay una tendencia que es como minimizar las cosas que antes nos tenían como atadas. Porque la gente que se pone extensiones, se les cae cualquier cantidad del pelo. O sea, después de varios meses vienen a colocarse vitaminas de pelo porque el pelo está bajoso, está cortado. No solo por estética, también por salud. Es que muchos y muchas han decidido dejar atrás el make-up y el cabello sintético. Pero también retirar de sus cuerpos implantes y rellenos. Por una parte, este efecto liberador de decir, no puedo ni debo hacerme carne de la presión social que implica tener un rostro perfecto, unas piernas perfectas. Retirarse los elementos de exceso, grandes prótesis mamarias o grandes inyecciones glúteas que antiguamente eran la regla, hoy día están quedando un poquitito atrás. Según especialistas, es una forma más sana de percibir nuestra imagen. Advierten, eso sí, que no tiene que ver con abandonar rutinas de belleza, sino más bien de reemplazarlas. Por ejemplo, la idea de personajes del espectáculo como Anderson es quitar el maquillaje y atreverse a mostrar un rostro real, pero lo más cuidado posible. Pero lo que yo no transaría, y que me escuchen bien, es el maquillaje, como ustedes llamen, el último que tenemos que colocarnos en nuestra cara, que es el protector solar. O sea, ese es el único que la artista de Hollywood y todas partes decimos exactamente lo mismo, no se puede dejar de colocar porque previene el cáncer de piel. Lejos de grandes intervenciones en el quirófano, ojalá lejos del bisturí, y rescatando la belleza más auténtica. Así es la revolución de lo natural, que se impone como una de las tendencias estéticas más potentes hoy en día.